Una vez más seguimos con las manifestaciones artísticas de los siglos XX y XXI. Continuamos en este caso con los elementos artísticos de la pintura y ahora vamos a ver las técnicas, los temas y la composición. En este apartado vamos a ver obras de los siglos XIX y también XX y XXI. La primera que vamos a ver son las técnicas y en este caso la técnica al óleo que tiene como base su composición el aceite. A continuación pasamos a la acuarela donde el colorante o la pintura se diluye en agua. Más disuelto o menos da más espesor o menos concentración a la pintura. Generalmente se aglutina con goma arábiga o con miel. Las siguientes imágenes que estamos viendo se están hechas con la técnica del pastel que es una pintura en seco, una especie de barras tipo tizas con colores que se aplican directamente sobre el papel en este caso y da esa tonalidad que estamos viendo. La siguiente técnica es la aguada donde lo que hacemos es disolver agua o alcohol algunas veces en tinta y se consigue unos tonos más espesos que los que se consiguen con la acuarela. En cuanto a la temática nos enfrentamos con temas como el paisaje las marinas la pintura histórica el costumbismo un tipo de pintura que trata los temas de la vida cotidiana los mercados, las fiestas, las escenas callejeras y lo trata de un punto de vista realista, imaginado o romántico pero siempre suele acudir a los tópicos de las zonas. En cuanto a la composición las formas son múltiples aquí solo vamos a poner algunos ejemplos En cuanto a la perspectiva, es lo último que vamos a ver nos podemos encontrar con todos los tipos la perspectiva tradicional, tanto geométrica como aérea la farsa perspectiva donde el maestro de esta farsa perspectiva fue Escher y la ausencia de perspectiva, como el caso del cubismo la perspectiva de la vida cotidiana la perspectiva de la vida cotidiana la perspectiva pero la perspectiva de la vida cotidiana tú la perspectiva del larín